Sos un online, pues tal que uno suene Bueno Odile, la gente se pregunta que donde tú estás vendida Haces parte de la televisión local, dime donde estás Gracias Gerardo por preocuparte A toda la gente que te ha preguntado gracias Yo creo que tienes razón de preocuparse De repente que Odile ya no está en la televisión Y le parece que no está en los medios Bueno yo estoy en Santiago terminando mi carrera de comunicación social Estoy actualmente trabajando para la empresa Listín Diario Ahí estoy publicando mis escritos Y trabajando fuertemente para echar hacia adelante Con mi carrera que bastante que me gusta Estoy hoy aquí en Sosúa asistiendo a esta actividad De la inauguración de un proyecto Villa Paraíso Gracias por invitarme Y en todas las actividades que yo pueda aportar Un granito de arena o aportar como comunicadora, como periodista Yo estoy bien dispuesta, la gente ya sabe donde encontrarme Odile, ¿tienes proyectos para el futuro, para la televisión? Sí, tengo proyectos para la televisión Pero primero yo quiero terminar ya la universidad Para entrar de lleno en lo que es la televisión Y en lleno en lo que es mi carrera Un mensaje a la comunidad suciense, especialmente a la juventud Bueno, que estudien primero, que sean perseverantes Y que cuiden su dignidad La dignidad es lo que... Debemos cuidar nuestra dignidad y trazarnos metas Decir que queremos llegar a tal o cual lugar Y hacerlo, o sea, empujar cada día más Para llegar a ese sitio que queremos llegar La juventud de Sosúa es la esperanza de este municipio Y eso está quedando demostrado con tantos jóvenes Que salen fuera del municipio Tras una carrera, tras su sueño Y regresan, o desde donde están Aportan a este municipio tan bonito Que me ha abierto las puertas Y que siempre ustedes están siguiéndome desde aquí Y yo estoy detrás de ustedes Como yo pueda ayudarle siempre vuelta y dispuesta Muchas gracias Gracias a ti, güey Sos un online, importa el que nos une De cada cosa tenemos resumen Tu cumpleaños te felicitamos Buscamos la foto, también se te sube Lo que tal, lo que se duda Clasificado, el cable y suba Enviar tu mensaje de claro y viva También estamos en Facebook y Twitter y usted elija Si entra en la sesión de video Pide fotos de todos los géneros Todos los canales locales Y no hay trayectoria por si hay alguna duda Dale pa' acá, que aquí te os cabe Todos los coros y las actividades que se hacen en la zona Se encuentran en Sosun online Sosun online.net El portal que nos une